bienvenidos a encorcho en esta ocasión conoceremos los secretos de la misión 2 parte 3 de retunto castor wolfeinstein en este nivel encontraremos los secretos así que presta atención y 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 después de activar estos tres interruptores en el centro se elevará una plataforma activaremos un último interruptor y de los lados saldrán dos enemigos hay que eliminarlos en el centro se elevará una plataforma activaremos un último interruptor y de los lados saldrán dos enemigos hay que eliminarlos y entrar a este pasadizo secreto y 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